Ha sido una de las noticias de la jornada, nos referimos a la renuncia de Alejandro Bermejo a su banca en el Congreso Nacional. Hace un par de minutos se confirmó la declaración, lo que escribió a través de las redes sociales. Este miércoles se conoció la decisión del diputado nacional, Bermejo, de dejar su banca dentro de los legisladores del Frente de Todos. Según publicó en la red social Twitter, su dimisión se debe a motivos personales. También se supo que la senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Agasti, estaba al tanto de la decisión del maipusino, ya que ambos se reunieron hace un par de días y él le comunicó la decisión de alejarse del Congreso de la Nación. Desde el entorno de Bermejo aseguran que la dimisión obedece a las mismas razones que él publicó en Twitter. Evitaron dar precisiones. ¿Quién sería su reemplazo en el Frente de Todos? Bueno, si bien en la lista de diputados nacionales por Mendoza del Frente de Todos a Bermejo lo sucede, la docente y sindicalista Juana Carmona, por la ley de cupos, lo va a reemplazar otro varón, en este caso el cuarto de la lista, que es Eber Pérez Plaza. Vamos a compartir parte de los tuits. Agradezco a quienes confiaron. Quiero comunicar al pueblo de Mendoza parte de lo que dice Bermejo. Ahí está, mira, quiero comunicar al pueblo de Mendoza que a partir de hoy, y por razones estrictamente personales, presento mi renuncia como diputado de la Nación. Fueron meses de arduo trabajo junto a Mendocinas y Mendocinos, con quienes formulamos muchos de los proyectos personales. Parte de lo que publicaba entonces Bermejo a través de su cuenta en la red social Twitter. Y hay otro más que está en pantalla y que dice. Agradezco a quienes confiaron en mí para esta tarea que me llena de orgullo. La decisión no implica dejar de lado mis convicciones, las cuales siguen firmes para seguir militando, con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo y la felicidad de las familias de Mendoza.